Acá estamos también, o están, el sector privado, inversor, provincial, nacional, internacional. Acá están los representantes de los trabajadores, sumamente necesario. Lo dijo muy bien Héctor, Marcelo, sin trabajadores no hay actividad. Esta u otra. Y sin inversores, obviamente, tampoco hay trabajadores y actividad. Y me parece que, compartiendo con Raúl, después de un tiempo de desarrollo de la minería, partiendo de esos inicios donde, obviamente, habían muy pocos, debemos ponderar y consolidar el camino transitado y los logros conseguidos. Porque es verdad que hay muchas cosas por resolver. Nadie puede negarse a esa discusión. Pero es verdad también que de esa foto original a la actualidad, lo que hemos conseguido es mucho. Y yo creo que se puede resumir esto de que lo que hemos conseguido es mucho, en que hay provincias argentinas, como Catamarca, como San Juan y otras, que respetan la inversión, que a través de sus representantes, respetan los derechos de los trabajadores, y que con Raúl y yo, no por ser descendientes de libaneses, sino por la función que tenemos, nos encargamos de recaudar. Que, en definitiva, para eso está el Estado sanjuanino, el Estado catamarqueño, y hacer de esa recaudación la mejor inversión en obra pública, en mejora constante de la infraestructura que podamos soñar. Deportiva, que es una característica de San Juan, en salud social, cultural, educativa, vial, etc. El único círculo virtuoso conocido hasta el momento es la generación de actividad económica, el trabajo de su gente y el respeto del medio ambiente. Algunos lo dicen que eso es el triple impacto. Yo digo que es una deducción lógica, que puede llamarse triple impacto o tener otra denominación, pero desarrollar económicamente un lugar, incluir a su gente dentro de ese desarrollo, para que sea desarrollo y no solo crecimiento. Y respetar el medio ambiente es a lo que estamos obligados, quienes por lo menos tenemos responsabilidades públicas. Yo creo que debemos descontracturar la actividad, porque estamos haciendo primero lo que la naturaleza nos permite hacer y estamos fundamentalmente permitiendo que nuestra gente sienta que en Catamarca y en San Juan, como en Jujuy o Salta o Santa Cruz, etc. Estas provincias tienen presente, tienen una historia rica, importante, tienen presente, pero fundamentalmente podemos proyectarnos y pensar que estamos construyendo el futuro de todos, el nuestro y el de las futuras generaciones. Yo me opongo, en lo personal por lo menos, y lo trato de llevar también a la función que desarrollo, a que nosotros seamos proveedores de mano de obra barata y no calificada de los grandes centros urbanos, por ejemplo, cualquiera. Puede ser Capital Federal, puede ser, pero hay otros grandes centros urbanos. Yo me opongo a que el sanjuanino pueda pensar que el futuro de él y de su familia deba estar en otro lugar que no sea en esta provincia. Y sé también que el gobernador de Catamarca piensa de la misma manera. Por eso no solamente declamamos, sino actuamos en consecuencia.